Esta bonita noche, felicidades La gente bonita de Apachitempa que se dejó venir Si viene con todo La raza bollanguera negro Vamos a ver mis chicos Otro de los demás arritmos de cumbia El tema del mentiroso primo vamos a ver, dice Y esto va para todos los mentirosos negros Que caso se da Entonces mi barrio gato como vampira Y se ven sin magoza con del mentira Y yo que me la paso charlando a cada hora Con mi pobre lengua como una trajera Y yo que me la paso charlando a cada hora Con mi pobre lengua como una trajera Vamos a mirar profunda fuerte como un balazo Es la mujer que miro la dejo en el barazo Y al final no me quiere, es que es lo mentiroso El cambio se me gusta porque es lo hago bien sabroso El cambio se me gusta porque es lo hago bien sabroso El cambio se me gusta porque es lo hago bien sabroso El cambio se me gusta porque es lo hago bien sabroso El cambio se me gusta porque es lo hago bien sabroso El cambio se me gusta porque es lo hago bien sabroso El cambio se me gusta porque es lo hago bien sabroso El cambio se me gusta porque es lo hago bien sabroso El cambio se me gusta porque es lo hago bien sabroso El cambio se me gusta porque es lo hago bien sabroso El cambio se me gusta porque es lo hago bien sabroso El cambio se me gusta porque es lo hago bien sabroso El cambio se me gusta porque es lo hago bien sabroso El cambio se me gusta porque es lo hago bien sabroso El cambio se me gusta porque es lo hago bien sabroso El cambio se me gusta porque es lo hago bien sabroso Póngale sabor, póngale sabor mi chucho Poniéndole el ambiente en esta noche Desde La Colonia Hacienda, Dani Trejo Y desde La Colonia Tres Cruces, y bajo el litro Y desde Arteza, con el sonido En la guitarrita, mi compadre Ferguichol El rey del violincito Y los percusiones, Marquitos, el sonrix Les saluda desde Arteza ¡Gracias!